Cuando se te hace la noche, cuando tú dices, hoy se me hizo el día, hoy es de esos días que tú sueñas, cuando te dan la oportunidad de llegar a un público y presentar artistas como los que a mí me toca presentar hoy, bueno, hoy es de esos días para mí y para todos los que hacemos Univista TV. Primero, pues bueno, era un sueño que se cumplió a través de Eduardo y de Nancy Herrero, pues tener la presencia de Fátima en Univista TV y te lo quiero agradecer, Nancy, como se lo quiero agradecer a Eduardo. Gracias, Fátima, por este regalo. Por favor, para mí es un placer, gracias a toda la gente de Univista que ni bien entré una producción increíble, desde que la persona que me abrió la puerta a tu producción, nada, todo un equipo, la banda, bueno, vos, vos que sos un grosso, como decimos en Argentina, un grosso. Un gordo, ¿no? No, un grosso, no, un grosso. Los que llegan, los número uno, esos que tienen carisma, los que traspasan, vos sos esa. Así que nada, un placer, una alegría estar acá y ya muy prontito, unos días, presentándome con mi show Fátima Escamaleónica en el Teatro Manuel Artime. Agradezco a Nancy y a Eduardo que, bueno, hacemos esta primer pisada en teatro con un show internacional. Cuéntame qué va a ver la gente en este desgarre de piel que tú haces personaje tras personaje, porque en ti viven, bueno, muchos, pero muchos artistas y muchos personajes. Así que cuéntame algo de lo que va a suceder. Uy, bueno, algo de lo que va a suceder son una variedad de artistas internacionales, también, por supuesto, algunas argentinas que traje de allá vivas, pero sobre todo estos personajes como Selena, como Shakira, como J-Lo, La Pantoja, Lady Gaga, Liza Minnelli, Cher, por decirte algunos de los que van a estar este 15 de abril en el Teatro Manuel Artime, Fátima Escamaleónica. Estamos viendo pues ya el anuncio en pantalla para todo el que quiera disfrutar del show, pues ya tiene los datos, la fecha y demás, la manera también para comprar su entrada, que lo puede hacer en www.fátimacamaleónica.com. Sí, o en Ticket Forever también. Así también. A través de Ticket Forever. Sí, realmente para nosotros como compañía, junto con mi marido, la compañía Forever Talent es un verdadero lujo tener un artista que es increíble. Ha llenado toda esta temporada, pero toditos los días. No había una butaca libre en Argentina. La gente la ama porque, claro, como dice siempre ella, cómo es impresionante ver en un mismo escenario tantas celebridades y estrellas y tú las ves y la escuchas y estás escuchando a Liza Minnelli, estás escuchando a Selena. Oh, my God, por Dios, tanto talento. Canta, baila, imita, no sé qué más, barra el piso, hace todo esta mujer. Impresionante. Cocino también. Eso es muy importante. Creo que has marcado un dato que nos puede unir como grandes amigos. Ya cuando yo encuentro a una mujer que cocina, me cambia la vida. Es decir, lo del baile y lo de la imitación, pero ya cuando uno cocina, ya ahí me parto en dos. Oye, quiero preguntarte esto antes de entrar a conversar con Nancy. Quiero, porque tú has tenido una carrera, a ver, que viene de teatro, has hecho cine, has hecho televisión. Pero esto de la imitación, ¿cuándo nace? Mirá, yo creo que muy chica. De hecho, al principio era raro en Argentina porque, claro, cuando yo empecé como bailarina, yo ya de siempre, muy chiquita, traía lo de imitadora, pero no tenía referentes. Eran siempre todos hombres. Entonces era como raro. Algunos productores al principio decían, pero una mujer imitadora, ¿cómo será? Y, bueno, fue lanzarme y siempre digo que la gente hizo mi carrera. El público me levantó el pulgar desde el primer día y fueron esos teatros que se llenaron y en la televisión siempre me acompañan. Así que, y es cada día poner la vara más alta. Claro. Porque cada espectáculo tiene que ser mejor que el anterior. Así que uno tiene ahí, viste, ese desafío siempre de evolucionar y de mejorar. A mí me encantó cuando recibí la llamada de Eduardo y Nancy. Me dio mucho placer. Yo creo que ha sido una semana muy bonita y muy especial. Ayer Pimpinela, hoy ustedes dos. Nancy, antes de hacerte cualquier pregunta, ¿sabes que yo te quiero mucho a ti? Yo sé y yo también te quiero. Yo creo que eso no se dice mucho en las entrevistas, pero uno, cuando ha trabajado con alguien que uno respeta y que uno admira y que lo vio a uno empezar y después la vida le da la oportunidad. Empezamos de chiquito, Carlucho. Sí. En un lugar muy chiquito, ¿te acuerdas? Un canalito muy chiquito. Que yo voy a decir una cosa, hoy está Eduardo aquí, que lo respeto, pero a mí me tocaba trabajar con Nancy Herrero, que es esa mujer bella. Y yo estaba recién llegado de Cuba y siempre soñé tener la suerte de Eduardo. Eduardo, pero bueno, me tocó lo que me tocó. ¿Cómo? No, pero no digo de pareja, no solo, sino de tener una mujer. Que yo decía, pero ¿qué hace esta Argentina que ha trabajado con los capos más grandes metidos con nosotros? Y que éramos, tú sabes, era un set que era más chiquito que esto. Entraba una pierna. Era más, y cuando entraba Nancy yo decía, ¿dónde se pone el gordo? Casi siempre estaba lejos de Nancy. Moría, moría. No, no, pero... Pero la pasaba muy bien. Va, por Dios, que bien la pasamos. Y, o sea, teníamos una química y una dinámica que llegábamos, pasábamos el libro, pero así, una vez, ¡jum!, al ruedo, libre, vivo. Que siempre que se habla de esto, quiero siempre que hay una oportunidad para agradecer a los fonomemecos. Sí, por supuesto. Que tanta oportunidad le brindaron a tantos artistas que llegaban a Miami en su programa del Mickey and Bean y hacerlo. Yo creo que ser agradecido es una virtud. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero usted también, pues, no solo ha quedado ahora como actriz, como modelo, como figurante, como comediante, sino que yo no es la primera vez que anuncio, pues, un espectáculo también que usted produce con Los Panchos, que yo recuerdo, a mí me votaron de la televisión hace tres años. Bueno, sí, y yo, en los tres años eso, hace tres años yo anunciaba y tuve a Los Panchos y te tuve a ti también. Eso sube también escena. Sí, sí. Bueno, en el tema de la pandemia, que fueron dos años, obviamente todo eso tiró para atrás. Y ahora, gracias a Dios que se puede esta posibilidad de armar los shows. Sí, tengo el privilegio de estar nuevamente con el trío Los Panchos. El 22 de mayo, en el Teatro Manuel Artime, el trío... ¿Eduardo se compró el Artime o algo? Sí, sí, no, tenemos una cuchita, una camita ahí, sí. Porque imagínate, ahora el 15 de abril, ahora, ahora, porque están quedando poquitos tickets, la señora Fátima Flores, el 22 de mayo, volvemos al Artime con el trío Los Panchos, bajo la dirección del maestro Gaby Vargas, que es el único requinto, el original, y ahora es el director y el que sigue todo el legado del trío Los Panchos. O sea, el trío más legendario, más romántico y más importante del mundo. Artime, es una oportunidad de cita obligada en el mes de abril, por ambas fechas. Sí, por ambas fechas, sí. Viene muy bien la venta, gracias a toda la gente que corrió la voz, porque realmente está viniendo muy bien la venta. Y ahora lo reventamos, tú verás. Y ahora lo terminamos de explotar con todo. Y cuando tú me regales un poquito nada más de lo que la gente va a poder disfrutar ahí, yo creo que hacemos el punch para poder poder anunciarle al público que tenemos a una grande en casa, en Miami, y perderla es pecado. Perder este show en el Manuel Artime es pecado. Concédeme algo, Fátima. Bueno, ¿qué les parece si llega? ¿Les parece Shakira? A comer. Yeah, sé que no vendrás, dado lo que fue, el tiempo lo dejó, vendrás.